Tigres regresó al trabajo después de haber descansado domingo y lunes, práctica de este martes 6 de la tarde comenzó con las ausencias obvias de los elementos que están participando del All Stars con la MLS André Pierre Gignac, Juan Bruneta, Guido Pizarro, Jesús Angulo y Fernando Tapia recientemente debutado como jugador de Tigres en el triunfo ante Santos tendrá poquito más de una semana Beljo Paunovic para ver jugadores, para decidir qué es lo que hará en este inicio del X-Cup juega el 31 de julio, miércoles 31 ante el conjunto de Puebla allí en Houston así que tendrá poquito más de una semana para trabajar y obviamente definir sobre todo el equipo titular porque probó mucho en estos cuatro partidos de comienzo de Liga MX así que esa será tarea para el entrenador por otro lado Samir Caetano tiene contrato todavía, sigue entrenando con el equipo a la espera de la definición de su futuro es el apuntado para la salida del extranjero que sobraría cuando llegue Joaquín el posible, ya no podemos decir el posible, sino que ya va a ser refuerzo de Tigres y todo sale bien si el jugador pasa la revisión médica y cierran los últimos detalles de su contrato Joaquín, central de 25 años, va a ponerse la playera a Aureazul así que esas son las novedades en Tigres con una semana larga de trabajo Tigres descansará el domingo y el lunes el plantel viajará hacia Houston en la previa a este comienzo de la Leeds Cup martes entrenamiento allí en Houston conferencia de prensa y demás así que estén atentos de lo que acontezca esta semana con el conjunto felino que insisto tendrá más de una semana de preparación para el comienzo de la Leeds Cup ¡Gracias!